¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Y así empezamos a cocinar. Atención, vamos a necesitar tres dietas de ajo y tres cebollas, dos zanahorias, dos pimientos verdes, uno rojo, apenas dos cucharadas de pimentón, tres tomates, un litro de caldo de verduras, le vamos a agregar 400 gramos de queso, vamos a necesitar también cuatro papas, un kilo de surubí y dos mazos de perejil. Bueno, muy bien, me preguntaba Ana, oye, ¿esto que hay aquí en el bol, esto qué es? Esto es tomate rallado. Tomate rallado que le va a dar el toque. Nosotros generalmente aquí o en España lo que hacemos es rallar el tomate y queda como mucho más delicado que si lo pones cortadito, se deshace. Bueno, vamos a ello. Tenemos la papa que va a ser la cama, en este caso, de nuestro surubí, de nuestro chupí. Vamos a salar, sal y pimienta tenemos ahí, así que le damos un poquito. ¿Quieres ponerle tu pimienta un poco? Sí, cómo no. Bueno, Ana, ¿te gusta cocinarlo primero? Has dicho que te sale bien el huevo frito. Mira. ¿Qué más? ¿Cocinas en casa? Cocino, pero cosas rápidas. ¿Cómo, por ejemplo? Dime dos. Mira, vos sabés qué, por ejemplo, meto tilapia al horno con unos vegetales. Riquísimo. Y eso, por ejemplo, no hay problema, pero cosas así que tengo que estar así, muy, mucho tiempo. Muy bien, sí, mano. No, además de verdad, pues muy bien. A mí también me gusta que cocine el horno, como tú bien dices. Se cocina al horno, lo agregamos todo y nos olvidamos. Bueno, tenemos el ajo y enseguida ya le vamos a agregar la cebolla. Como siempre, Ana, ¿tú sabes lo que tenemos que agregarle a la cebolla justo después de ponerla en la sartén? Sal. Muy bien, ¿y para qué? Ahora, para que suelte el horno. Para que suelte el horno. Muy bien, Ana, sí, señor, ¿veis? ¿Veis? Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Lo haces así como el turco, ¿eh? Qué bueno, oídalo, ¿eh? No es la primera vez que cocina, ¿eh? La verdad. Muy bien, le damos una vueltecita. Simplemente lo que estamos haciendo, Ana, en este caso, es marcar los vegetales para potenciar un poquito el sabor. Lo podríamos poner todo directamente a falta del pescado y llevarlo... Eso es lo que yo haría, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Después la pongo todo y directo al horno. Y directo al horno. Y me voy a hacer lo mío. También podría ser. En este caso, lo que hacemos es potenciar un poquito, darle un poco de brío. Siempre por orden de dureza. ¿Cuál es la siguiente verdura que tenemos que agregar? La zanahoria. Si es que lo sabe todo. Le agregamos la zanahoria sin miedo. Aquí tienes una cucharita. Yo siempre llevo una aquí en el bolsillito, por si acaso. Y le damos una vueltecita. Seguimos. No hace falta que sea un sudado extremo, sino lo que queremos es que las verduras tomen un poquito un tono doradito para potenciar aún más el sabor. Muy bien. Tenemos ahí. ¿Qué más le vamos a agregar, Ana? ¿Qué más? Le agregamos los pimientos. Sí, señor. Los locotes. Los locotes aquí, los pimientos en mi tierra. Enterito. Sin miedo. A full, purete. Muy bien. Le damos una vuelta. Yo te voy a ir limpiando, ni te preocupes. Ahí tienes los diferentes... Esta es tu cocina. Me encanta. Es tu cocina. Tienes los mandos de la cocina. Ahí estamos. Muy bien. Ahora yo quiero saber algo. Dime. Si se tapa, se ablanda más rápido. Es un mito. Tienes toda la razón. Si se tapa, se ablanda más rápido. Ok. Sí, señora. Sí, señora. Ok, no estoy tan... No, no, no. Estoy sacando. Estoy sacando. Me encanta. Mira, mañana me voy a ir de vacaciones, así que creo que la producción te va a llamar. ¡Ah, sí! ¡Mierda, Dani! No, por favor, no. No sé, no sé si llego a tanto. No, no llega. No, no. Bueno, tenemos aquí el pimentón. Siempre a mí me gusta agregarle un toque de pimentón. Ok. Y el salvador del pimentón. ¿Sabes cuál es? Ah, enterito. Enterito, sin miedo. Un par de cucharaditas. Removemos un poco, dale. Sin miedo. Y antes de que se queme, le agregamos el tomate. Porque el pimentón se quema enseguida, ¿eh? Y enseguida amarga. Le pasa como el ajo. Entonces le agregamos ahí un poco. Mira qué cantidad de vegetales hemos hecho en un momentito. Bueno, Ana, mientras se van haciendo los vegetales, que ahora los vamos a poner aquí de cama, todos los invitados que tenemos aquí no se van sin nuestro secreto que tenemos en la cocina. Me encanta. A todos los... Ahora yo estoy muy creída. Dale, sin miedo. Ahí, claro que sí. Yo te ayudo en lo que sea. Muy bien. Ahí le ponen tu faja. Sin miedo. Ay, perfecto. Ana, encima tienes fuerza, ¿eh? Porque la sartén esta pesa a un quintal, ¿qué diríamos? Un saludo a mi profe Chompi. Muy bien. Chompi es... Me ayuda a mantenerme fit. No, pues total, ¿eh? Muy bien. Además se le ocurre el tío. Muy bueno. Así que ahora tenemos aquí esto. ¿Y qué le va a faltar? Le va a faltar algo de hidratación. Ok. Vamos a agregarle un poquito de caldo de verdura. ¿Todo eso? No, todo no hace falta, pero le vamos a agregar un poco. Estoy muy atenta, ¿eh? Porque tal vez pruebe en casa tu receta. Voy a probar y voy a usar la foto para mostrar. No, además buenísimo. Mira, le agregamos caldo de verduras. ¿Por qué? Porque queremos que la papa, que está abajo, está cruda, que se haga mucho más rápido. Si no, le va a costar un montón. Entonces, le damos ahí. Mira, Sani, sí, señor. ¿Qué tal? Ahí le damos. Y esto, ahora, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a los... Un rato. No, porque el pescado, el churubí, tarda muy rápido. Entonces, si yo tengo que esperar a que la papa se haga, el pescado, si lo pongo junto, se me va a pasar. Así que media horita, son menos cuarto y cuarto. Pongo el pescado, cinco minutos de pescado, y luego el queso paraguay. Encima gratinamos y vas a probar. ¿Te parece? Me parece fantástico. Y bueno, el rato ha terminado este chupín de churubí. Espero que os guste, con su perejilito encima, su quesito paraguay, sus verduras y, por supuesto, su churubí. ¿Qué os parece? ¿Queréis un platito, chicos? Nos encanta, Dani. Te vamos a extrañar mucho. ¿Cuándo vuelves? Nada, en una semanita estoy aquí. No os vais a librar de mí. Buen viaje, querido. Muy bien. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!